La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, realizó un recorrido de supervisión para la ampliación de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, CDMX. Acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sembaum y del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCTE, Javier Jiménez Esfriú, visitaron el eje 5 Poniente, Acueducto, donde ya se tiene planeado extender el tramo de la línea 12 de este servicio de transporte público. Dicha obra, que es una de las promesas prioritarias de Claudia Sembaum, consta de 4,6 kilómetros de longitud, además de que requiere una inversión de 9.500 millones de pesos. Blue Circle Red Circle 12 del Metro se llevará a cabo la construcción de dos líneas más que son Valentín, Campa y Álvaro Obregón, con terminal en observatorio, cuyo fin es construir poco más de 4 kilómetros de túnel. Asimismo, las obras incluyen la construcción de 13 lumbreras de 41,40 metros de profundidad y 10 metros de diámetro. Durante su intervención, AMLO refirió que en el presupuesto 2019 ya están contemplados recursos por 2.000 millones de pesos para dar continuidad a las obras de ampliación de la línea 12 del Metro. Quisiéramos destinar más recursos pero no es posible, nos va a llevar a lo mejor más tiempo, 3 años, eso es lo que yo creo que nos va a llevar a concluir esta obra integral del Metro de la Ciudad de México. Al término del recorrido, se prevé que AMLO reciba los reportes correspondientes a las demandas de los vecinos de la zona, quienes se han manifestado contra la ampliación que actualmente recorre de Tláhuac a Mixcoac. Vamos a atender a los vecinos, resolver sus demandas, yo creo que el compromiso más importante es que se termine rápido la obra porque siempre se padece por la ineficiencia, la corrupción y obras que deberían determinar en un periodo de tiempo y se alargan y siguen las afectaciones de los años que éstas ocasionan, lo más importante es el compromiso es que se va a trabajar sin parar. Con información de Acústic Noticias, Economía Hoy y la jornada foto, twitter arroba anita barra baja guerrero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.